Nuestro próximo combate en los pesos plumas pactado a cuatro rounds, Corey Batboy Goodwin frente al invicto puertorriqueño Wilfredo Vázquez Jr., el hijo del orgullo de Puerto Rico, Wilfredo Vázquez, tres veces campeón del mundo, y aquí el referee Ross Halstern impartiendo las instrucciones. Lleno de fuego, Wilfredo Vázquez Jr., como veíamos ahí durante las instrucciones, ya quería golpear a su rival. Wilfredo Vázquez Jr. con pantalón rojo, pantalón de camuflaje, Corey Batboy, Chico Malo, de Colombia, Carolina del Sur, Goodwin, con siete victorias, tres derrotas, tiene cuatro triunfos por knockout. Vázquez Jr., ocho y cero, con siete knockouts. Y ya se está convirtiendo en una figura muy querida y muy favorita aquí en toda la zona de la Florida. O sea, el gran poder de pe... ¡Oh, buena derecha de Goodwin! ¡Oh! Se le fueron las piernas a Jr. Sí, lo tocaron ahí, ¿eh? Primera vez que lo vemos en esas condiciones, ¿eh? Por un instante, madrugaron ahí a Jr. Yo creo que lo agarraron en frío, ¿eh? Sí. No se recuperó rápidamente, pero indudablemente sí, por un momento lució un poco fea la cosa. Y no fue en realidad un gran golpe, sino yo creo que fue precisamente en la punta del mentón. Y se le fueron por un instante las piernas a este joven boricua. Viene de Bayamón. En su última pelea, el 14 de septiembre, derrotó al mexicano Benjamín Gorosco por knockout técnico en el tercer asalto. Fue un explosivo, gran poder de pegada. Y ya se recuperó. Goodwin no aprovechó ese momento. No se arriesgó el norteamericano. Lo dejó pasar, fue un golpe nada más y no hubo mucho más. Y por cierto, queremos aprovechar ahora también para felicitar a nuestro productor de deporte, Enrique Bertrán, de Boxeo Telemundo. Que acaba de tener un bebé, Enrique Alejandro Bertrán. Nació este miércoles pasado, 14 de noviembre. Pesó 7 libras, 9 onzas. Y ya claro tiene hermanita. Gabriela. Gabriela, Gabi. Muchas felicidades para nuestro productor, Kiki. Y su esposa, Lisset. Lisset también. Ya me estaba diciendo, Enrique, que ya el primer día ya estaba, había agarrado el bate, estaba bateando un poco. Estaba dando duro la pelota el niño. Sí. Si sale pelotero como el papá debe ser una gran estrella. No, el papá fue un gran atleta. Ha finalizado el primer asalto. Bueno, vamos a ver a continuación una foto. Del bebé. El nuevo miembro de Deportes Telemundo. Aquí está. Ahí está. Enrique Alejandro Bertrán. Enrique Alejandro Bertrán. Sí, señores. Está llorando y todo, ¿no? Enrique debe estar despierto a esta hora, ¿no? Debe estar despierto a esta misma hora atendiéndolo. Porque así es él. Sabías, ¿no? Que se despierta a cualquier hora de la noche. ¿Es el niño o el papá? El papá. El papá. Se despierta y está ahí ayudando a Lissete en lo que le haga falta. Por lo menos eso es lo que me han dicho. Muchas felicidades de todo corazón. Y mucha salud y muchas cosas lindas para todos ustedes como se lo merecen. De verdad que sí. Qué primer round ese, ¿eh? Sí. Extraño, ¿no? Aquí vamos a papá. Escuchen lo que le está diciendo. Te estás abriendo. Le dice Wilfredo a su hijo. Wilfredo Jr. Y esa derecha que le conectaron en realidad, repito, no fue un derechazo eso que para noquear, sino fue bien colocado y agarraron en frío. Tienen que haber agarrado en frío a Wilfredo Jr. Porque las piernas se le fueron por un instante. Pasaron unos segundos, no lo supo aprovechar Goodwin. Y lo que le fue encima fue un huracán, ¿eh? Sí. Cerró muy bien el primer round Wilfredo. ¡Vox! Con todo, ¿eh? Abajo y arriba. Goodwin está a este punto amarrando nada más, tratando de amarrar la cosa para sobrevivir. Quitándose bien esos hoppers, levantando las manos. Wilfredo Jr. Muchacho con gran ímpetu, mucha fuerza. Con la derecha la cabeza de Goodwin. Y eso es parte del aprendizaje también, ¿eh? Eso que le pasó en el primer round es parte del deporte. Exactamente. Y lo manejó bien. Claro, Goodwin, en honor a la verdad, no supo aprovechar ese momento. Se pudo recuperar a Wilfredo Jr. Buena derecha a la cara de Goodwin. Y cerró el primer round, dándole de todos los colores a su oponente. Y ahora ha seguido el barraje de golpes en este segundo round. Pero ¿por qué están deteniendo la acción? Muy protagonista. Muy protagonista, Largo. ¡Oh! ¡Oh, qué derechazo! ¡Qué tremendo derechazo! Está noqueado de pie Goodwin. Está noqueado de pie el conteo. No puede seguir, yo creo. No. Ahí está, Armando Centeno. Centeno, sí. Dice que no quiere que siga peleando. Aquí vemos. A Vázquez Jr. Mejora su récord, Jesse. Ahora 9 y 0. Tiene 8 triunfos por la vida del nocaut. Amigo, vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más boxeo en Boxeo Telemundo.